¡Hey Bloss! Bienvenidos a un nuevo video de FIFA 18 Mil disculpas que no lo subí el día que dije Pero lo que pasó es que lo expliqué en mi otro canal Que no iba yo a poder subir video el día que salió FIFA Ya que salí el mismo día que salió FIFA Por asuntos personales y lo expliqué Y bueno, expliqué que ya hasta este día iba a haber FIFA 18 en ambos canales Así que nada, vamos a empezar con el camino chicos No puedo conectarme porque se va a actualizar el software del sistema Y la verdad es que no me quiero esperar mucho tiempo Así que vamos a darle, ya jugué el Ultimate Team Estaba en Squall Battles Y quedé en un rango muy bajo Que ya les voy a explicar, voy a subir los resúmenes Los partidos resumidos Así que nada chicos, vamos a darle al trayecto No me puedo conectar así que nada más va a decir que elije yo mi club anterior Pero estaba yo en el Tottenham Supes Así que ahí voy a seguir chicos Y vamos a darle chicos, vamos a ver que tal éramos delantero centro Y bueno, vamos a ver que tal en este nuevo trayecto Y bueno, ya tengo muchísimas ganas Con Mario no he visto nada porque lo quiero subir yo Lo quiero ver yo por mi propia cuenta Con Mario nada más vi un capítulo hasta donde estaban en... Anteriormente en el trayecto Vamos Alex Sigue Alex sobre ellos Un resumen de lo que fue la primera temporada Eso Sigue de pie Alex Terrible Si de verdad quieres ser profesional en fútbol Tendrá que ser tu vida Cuatro años en la academia y todo Y nada chicos No hay un equipo en la liga que no está insistiendo Lo quiero subir yo Yo lo quiero ver Yo todo vale Si lo quieren ver conmigo adelante Si no tengo o no tengo visita Yo lo voy a estar subiendo ¿Vale? Walter Ahí empieza el salseo ¿no? Con todo eso Ahí creo que nos fuimos al... No me acuerdo Williams Buenos amigos ¿eh? Buenos amigos Williams la verdad es que... Me cayó bien Me cayó bien Voy a dejar los títulos porque luego hay veces que hablan en inglés Bueno por lo que yo vi con Mario Les digo que nada más vi hasta donde Hizo la entrevista con Ryo Ferdinand Pero de ahí en fuera ya no vi más Pues nada Me parece que quedó que What for Río de Janeiro De Janeiro Roberto a Carlos Quítate, quítate Dice Oye pues se ve muy bien Oye pues se ve muy bien Madres, qué buen putazo ¿eh? Ah, el hombre de hielo, imposible ponerte nervioso, ¿verdad? Roberto Carlos Una leyenda Y si algún día yo juegue para el Real Madrid Sí, claro, claro Pero nunca vas a patear un tiro libre como él ¿No me equivoco? Alex Hunter, Alex Hunter Ven jugar conmigo Premier League, Premier League ¿Qué dice? ¿Alguien que no sepa quién eres? A ver Danny Williams La más grande estrella de la championship Toma ya güey, una chilena en pavimento Está loco ese hombre ¿Quieren que juegues con ellos? Y yo estoy en su equipo Sería chido que ellos dos triunfaran El Hunter y Williams en el mismo equipo Y fueran grandes amigos, ¿sabes? Que no se pelearan ni nada por el estilo Pues nada, vamos a echar un FIFA Street Jaja Súper guapísimo güey 3, 2, 1 Let it go, bitch Vale, aquí estamos Bien, no sé qué dificultad tenga Vale, Williams Demuestra tu strip Oye, de verdad Vale, con el morrito Con el morrito Uy, paradón Paradón Uy, nos estamos salvando ¿O esto qué es? Uy, atrás, atrás, atrás Nada, nada Seco, 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 seco Oye, de verdad Pero esto es que ¿De qué va esto? ¡Wa, vete! ¿Te das cuenta de las De las Oye, de verdad Oye, de verdad, un gol Oye, el portero ¿De dónde salió? Es más mejor que de Gea, tú ¿Y cómo que el morrito Corre más que Que Haunter? De verdad Mira, mejor este hombre Para el El tiro y no Vamos Mira, el morrito Arregla la situación Oye, de verdad ¿Eso qué es? Fases De calidad, ¿sabes? A ver, haz un pase De calidad No, pues nada Seco, 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 seco Seco, seco Vale No, Williams No te atravieses Bien Haunter Uy, Haunter No, ahí está el gol Pues nada Vamos perdiendo Dos, dos, uno Uy, Haunter Córrele Está guapísimo Este modo de juego Cúbrelo, cúbrelo Cúbrelo Bien Ahí Vamos morrindo Vamos Dos, dos Haunter No se ha visto Haunter No se ha visto Ahí está Uy No nada Vale Vamos a tener que Clavar un gol Con Haunter Vale Gol Tres Gol de Haunter Gol de William Smith Oye Oye De verdad La cagaste Es morrito No, no es William Smith Es este Ay, ¿qué haces? Que pase más cojo Oye Se está burlando De mi cara Vamos Oye Oye Este es bueno Eh Vale, vale, vale Vale Bien Vale Terminó Cuatro, tres Doblete de Williams Creo Escucha un bebé Por ahí Tú Muchas gracias Señor Bien jugado Un buen esfuerzo Muchas gracias Muchas gracias Se los agradezco Mucho Gracias Ya a la verga Gracias, gracias Sí, ya la chingada Dice Los aplastamos Hermano Sí, pero ese Renan Jugaba como los dioses Sí, pero podría ser lo mismo Una noche fría y lluviosa En Stoke Bueno Mejor vamos para el hotel El vuelo sale temprano Por supuesto No hay que llegar tarde Al primer día de la pretemporada ¿Verdad? Ok, man La personalidad Vale Yo siempre he sido Una personalidad equilibrada En el En el Esto de Haunter Venga Es una temporada Inolvidable Hermano Ah, sí Ni lo dudes Este año La gente Va a descubrir Quien es Williams Ya no me voy a ocultar Ya no me voy a ocultar Sí, hermano Uy Esto tiene copy Esto tiene copy No lo voy a poner, chicos Ok, chicos Ok, guys Vamos a continuar A ver que se cuece ahora Vale Estamos en Londres Las redes sociales Pues nada Configuración Como sea Avanzar Vale Sí, sí Que no me cuentes Ya sé eso Ah, mira Podemos Modificarlo Lo modifico Y regresamos Bueno, chicos Pues Ahí queda Haunter La vestimenta Pues la tenemos Así Una apariencia Más o menos así Y para jugar Y para jugar así Chicos No le puse tatuajes Porque como es de piel Oscura No se va a ver ¿Vale? Así que Pues ahí ya está Y nada, chicos Le voy a tomar una captura De pantalla A esto Para hacer la miniatura Y bueno Pues vamos a seguirle dando Ya lo personalicé Y Vamos a darle A avanzar en Londres Bueno, escuchen Ya tuvieron un mes para pasear Ahora tenemos que volver al trabajo Se nos viene la gira por los Estados Unidos Y vamos a jugar contra equipos muy buenos En la Copa de Clubes Internacional Así que no quiero ver a nadie jugando sin ganas Ok El entrenador me dejó en claro Que nadie tiene su puesto asegurado en el equipo Es una nueva temporada Así que si quieren jugar Tienen forzosamente que demostrar Que son los mejores en el campo De ahora en adelante ¿Dónde está Dele Alli? Si queremos conseguir el título Y no solo conformarnos con un lugar en Europa Tenemos que entrenar hasta el cansancio Para cuando la temporada de inicio ¿Entendieron? Ok Hunter ¿Hablamos? Tuviste tiempo para tomar el sol en río Este verano Espero que me hayas hecho caso Te hayas mantenido en forma Y no hayas comido muchas hamburguesas ¿O tendremos que recordarte Cómo se juega este deporte? Shit, man Yo quiero una hamburguesa Preparado, preparado Estoy bien, jefe Ya quiero jugar Eso quería escuchar, Hunter Sí, pendejo Hubo entrenamiento, chicos De la nada, Martinique parece que quedó mucho, mucho tiempo atrás Extrañaba mucho tu positivismo, Lili Uno no se da cuenta de lo que posee hasta que sepa ¿No sepa? ¿Dónde vamos a comer? Hoy tendré que pasar, chicos Ah, claro, Philip Conferencia para la nueva estrella de la Premier League ¿Sí? ¿Sí? Toro, toro Mira, mira Es Alex Hunter Señor Hunter Por favor Me da su Hola, fútbol Creo Vale, objetivos ¿Cuáles son los objetivos? Ok, 10 tiros a portería Vale Uy, son 6 capítulos Ah, pues va como en el otro, ¿no? Danny Williams te mencionó en una publicación Está disfrutando esos viajes de pretemporada Vale, continuar Atributos Es que tenía que actualizarlo para que Hunter siguiera con 75 Que lo dejé Pero valió un épico en el internet No pasa nada Vale, mira los remates Los remates vienen bien Ya está Y ya tengo 2 Estado físico La visión Vale, voy a dejar que se hagan más puntitos Y para que les juntemos Ok Hasta aquí vi con Mario Ese güey es del Manchester United ¿Y cómo corre el vato? Bueno Vas a estar sentado al menos Oye, Michael ¿Es verdad que el club le ofreció a Alex un nuevo contrato? Esa es la prioridad ahora, Jim Incluso quizá haya sorpresas Si hay suerte Bien, muy bien Siempre que Alex no esté preocupado Para él lo más importante ahora es una nueva temporada Faxi es cierto, ¿eh? Wants to watch Te irá bien, amor Solo es tú mismo Para ti es fácil decirlo Del río Ferdinand Y tú, Alex Hunter Alex Hola Un placer conocerte Perdón si parezco un fanático, pero Me acuerdo de verte jugar cuando era chico A ti A Giggs y a Ronaldo Nunca pensé que iba a estar contigo aquí Frente a las cámaras ¿Estás tratando de hacer que me falle? Vamos a ir a la posición, hombre Vamos Ya está viejo, de hecho, el güey No es leyenda O sí, creo que sí es leyenda Soy Alex Hunter Y esto es Wants to Watch Bravo ¿Cómo lograste algo así, Alex? Alex Hunter Creo que soy el mejor No, simplemente Adoro jugar fútbol El entrenador confía en mí Vale, vamos a darle aquí Es increíble Sí, un sueño cumplido No puedo creer que estoy sentado aquí Hablando contigo ¿Sabes? Me encanta jugar fútbol Es lo único que sé hacer Pero no se lo digas a nadie Puto mal chiste ¿Es verdad? ¿Es verdad? El primer día que lo vi desde que se mudó a Estados Unidos hace ocho años ¿Has visto mucho de él desde? Para ser honesto, él no es parte de mi vida Mi mamá Y mi abuelo Son mi familia Honestamente no quiero hablar sobre Carlos Gareth Walker Gareth Walker, man Nos unimos en el primer club juntos Firmamos para el mismo equipo profesional Pero... Es duro Todo cambió Teníamos 17 Dejamos la casa De repente tu vida cambia por completo Y tienes que aprender rápido En quién puedes confiar y en quién no Al final creo que Todos reaccionan de manera diferente a la presión Mira Creo que Cass y yo superamos las cosas después de la final de la Copa EFA Tal vez crecimos un poco Pero no me malinterpretes Tenemos una rivalidad sana Incluso desde niños siempre queríamos ser el mejor ¿Y quién solía ganar, man? Esta pregunta Nosotros siempre poníamos el equipo Depende de quién Depende de a quién nos lo preguntes Vale, vamos a darle aquí Lo importante es Que la rivalidad nunca nos ganó El equipo era primero Si volviéramos a jugar Sé que sería igual Hmm Gracias Alexandra Gracias por venir, man Y hablar con nosotros hoy Buena suerte en una nueva temporada Gracias ¡Gordi! Bueno, eso es todo, man Estamos terminados Bueno, buen trabajo, hermano ¿De dónde sacan las preguntas? Eran tremendas Escucha, solo llegamos a las cosas Eso es lo que quieres Pero lo hiciste bien, man Eso fue genial ¿De acuerdo? Bueno, buena suerte en una nueva temporada Unas preguntas Uh, Walker ¿Tú sigues? Sí Parece que somos los prometedores Señor Hunter Señora Hunter ¿Cuánto tiempo? No recuerdo la última vez Que me dijiste, señora Hunter Sí, bueno Es lo correcto Las cosas cambiaron un poco, ¿no? Sin duda alguna Estaremos afuera, Alex Excelente, Alex Como siempre ¿Kareth? No te esperaba No deberías Dejaste de representarme Después de esa transferencia Sí, bueno Este negocio es impredecible Sabes cómo es Sí Debo irme Muy bien, Odelo Claro que sí ¿Ya no estás con ese sujeto, o sí? ¿Por qué no? Nunca tuvimos problemas Eres uno de los pocos ¿A qué te refieres? Escucha, amigo Si no me crees Solo pregunta Taylor Es un payaso Es su culpa Que mi transferencia fracasara ¡Oye, Gaz! ¿Estás listo para ir, amigo? Me toca a mí Me alegro verte, amigo Uy, le costó Creo que tiene razón Con lo de El representante Porque en el En el capítulo de la demo Se veía que fueron Que lo estafaron, ¿no? Con eso ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entra la duda ahí Pues bueno Le vamos a dejar aquí Y ya después Le vamos a continuar Próximo partido Contra el Real Madrid Así que nada Espero que les haya gustado el video Chicos Comenten, compartan Y Suscríbanse Y nada, chicos Si quieren En el siguiente capítulo En cuanto antes Dejen unos buenos likes Ahí Y nos vemos en el siguiente Espero ya con cámara En el siguiente episodio Hasta luego, chicos